¿Qué es la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes? Cumple 20 años de funcionamiento ininterrumpido, de manera que mi felicitación más cordial y lamento muchísimo no poder estar con todos ustedes para felicitarlos personalmente por razones de trabajo exclusivamente. De modo que envío a través de este video una felicitación muy cordial al presidente, al director, a los alumnos, a los maestros, a todos los que participan y les deseo el mayor de los éxitos.